¡Hola chicos! ¡Ya soy Bluey! ¡Y esta es mi hermanita Bingo! ¡Sí! ¡Y juntas vamos a jugar un juego que es muy jugabilístico! ¡Oh sí! ¡Vamos a jugar a ser un oso! ¿De verdad vamos a ser osos? Sí, vamos a ser los osos más fantabulosos de este mundo. ¿Y cómo puedo ser un oso? ¡Dímelo, dímelo! El secreto está en cruzar este portal que está aquí al frente. A ver, vamos a correr. ¡Yo voy a ir! ¡Sí, cierto! ¡Soy un oso! ¡Ve, hermanita! ¡No dejes que los osos más grandes te coman! ¡Qué increíble! Oye, pero... pero... ¿Le has prestado mi cuenta a CapNap? ¿Y tú a Doldey? ¿Por qué tienes el nombre? Sí, no... no saqué a ella. No puede ser. No puede ser. ¡Oh, te veo! ¡No, te veo! Me has comido, hermanita. No sabía que no sabía que no sabía que te podías comer. No sabía que no sabía que te podías comer. ¿De verdad? Te estoy diciendo otra vez, hermanita. No te preocupes. Perdón. Mi hermanita me comió. ¡Bello! ¡Bello! Pero, mira, lo bueno de esto, ¿sabes qué es? ¿Qué es lo bueno de esto? ¡Que soy súper enorme! ¡Ven aquí, hermanita! ¡Me persigue un oso gigante! ¡Yo voy, yo voy! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¿Dónde estás, hermanita? ¡Corre, corre, corre! ¡Está viniendo hacia aquí! ¡Está viniendo hacia aquí! ¡No, te va a comer a ti! ¡Hermanita! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, hermanita! ¡Ven aquí! ¡Me comió a mí también! ¡No importa! ¡Empezamos juntas otra vez! ¡Ven aquí, hermanita! ¡Bingo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Vamos juntas! ¡Sí! ¡Vamos juntas! ¡Qué bonito! ¡Estamos súper juntos! ¡Oye! ¿Pero por qué tú eres de otro color? Eh, porque he conseguido una skin. ¡Has conseguido! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Oye! ¡Pero, hermanita! ¡No te voy a ir tan lejos! A mí me da mucho miedo si te vas porque no pueden comer. Estoy, estoy sacatucho, pero no te vas acá porque me puedes comer a mí. ¡No! ¡Sí! ¡Tú! ¡Mira, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hermanita! ¡No puedes ser! ¡No comes a mi hermanita otra vez! ¡Pero por qué te... ¿Por qué te... ¿Por qué giras por donde yo gira, hermanita? ¡Explicame! ¡Hermanita! ¡Hermanita, sí! ¿Por qué giras por donde yo gira, hermanita? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡No vuelvas a hacerme ese susto! ¡Ah! ¡Ven un oso! ¡No! ¡Ven un oso gigante! ¡Ven un oso! ¡No te acerques a mi hermanita! ¡No, no! ¡Se comió, hermanita! ¡No fallece! ¡No van a estar comiendo! ¡Eso no es divertido! ¡Es por eso que tenemos que hacernos muy grandes! ¡Pero cómo no vamos a ser grandes cuando literalmente queremos ser grandes y no nos dejan! ¡Es muy difícil por eso, hermanita! ¡Y sí! ¡Por eso! ¿Entonces qué hacemos? ¿Cómo nos volvemos enormes? Nos volvemos enormes comiendo toda la fruta que está por el piso y comiéndonos a los otros osos. ¡Oh! ¡Eso es muy inteligente! Oye, me acabo de comer una paloma. ¿Por qué me comí una paloma? ¡Ah! ¡Te prometo que me comí una paloma! ¡Te lo prometo! ¿Me comí una paloma? ¡Me comí un oso! No quiero decir el chiste, pero me parece que tengo ganas de decirlo. ¡Ay! ¿Ya sabías que en un país comen palomas? ¿De verdad? ¡No digas esa broma! ¡Es una goma! ¡Lo vi en la televisión! ¡No puede ser! ¡No dejan de comerme! ¡No! ¡Así no se puede, hermanita! ¡Así no se puede, hermanita! ¡Adi algo! ¡Diles que me... ¡Me voy a decir algo! ¡Ven aquí! ¡Déjame cómo está mi hermanita! ¡O te la voy a... ¡Hermanita! ¡Y si te quedas cerca mío defendiéndome porque tú eres ya súper enorme! ¡Sí! ¡Eso estoy haciendo! ¡Condiéndome súper enorme para defenderte! ¡Te estoy viendo! ¡Voy hacia tu lugar! ¡Ven! ¡No te vayas! ¡Pero déjame la comida! ¡No te comas todo! ¡Así no puedo crecer! ¡Pero se metan con mi hermanita! ¡Ven hacia aquí! ¡Ven hacia aquí! ¡Ven hacia aquí! ¡Ven hacia aquí! ¡Vamos! ¡Es muy rápido! ¡No lo puedo comer! ¡Ven a comer a lote! ¡Entonces ten cuidado! ¡Porque te alejas de mí! ¡Estoy solita! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Estoy haciendo que no se acerquen gracias a que estoy aquí cerca! ¡Ok! ¡Yo confío en ti! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Ese me lo comó a Juelito! ¡No sé cómo se llama! ¡Top, top, top, top! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡La venganza! ¡Sí que sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí me como todo! ¿Qué número tienes tú? Yo tengo el número 662 ¡Wow! ¡Eres súper grande! Pero hermanita, ¿dónde estás? Mira, yo no me quiero acercar mucho porque podría comerte ¿Pero por qué me quieres comer? ¿Qué te hice? ¡Pero ya me comas! Mira, voy a comer unos al chiquitito ¡Vení para acá! ¡Eh! ¡Pobrechito! ¡Eso me hacían a mí! Unos al chiquitito ¡Pobrechito! ¡Pobrechito! ¡Pero mira! ¡Yo cada vez soy más grande! ¡Y más y más y más grande! ¡Estás muy poderoso, hermanita! ¡Estás muy poderoso! ¡Muy oso poderoso! ¡Oso poderoso! ¡Yo soy la mejor osa del mundo! ¿Lo sabías? ¡Eres la mejor osa del mundo! ¡Y la mejor hermanita también! ¡Ay! ¡Mamadita, me vienen a comer! ¡Cómenlo, cómenlo! ¡No, no! ¡No te digas que sea mi hermanita! ¡Te comeré yo a ti! ¡Eso, hermanita! ¡Defiéndeme, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Andale, esto! ¡No merezco! ¡No merezco! ¡No merezco, hermanita! ¡Mira! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está el rey! ¡Ahí está el rey! ¡Ahí está el rey! ¡No, el rey no lo podemos pasar! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Ay, en otra estoy yo! ¡Ay, en otra estoy yo! ¡Yo le voy, yo le voy al joelito! ¡Cómelo, cómelo, cómelo! ¡No puedo correr hacia él! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes ir! ¡Lo tapaste! ¡Muy bien, hermanita! ¡Sí! ¡Ahora soy mucho más grande! ¡Sí, sí, sí, eres más grande! ¡Pero no te comas mi comida! ¡No, no, hermanita! ¡Mira, aquí hay un chiquitito pobrecito! ¡Uy, mira esta gallinota! ¡Me la voy a comer! ¡Yami! ¡Vámonos! ¡Yashi, cómelo! ¡Vámonos! ¡Dile adiós! ¡Yashi, lo comes! ¡Ah, ya, pescoyita! ¡Somos osos muy nutritivos! ¡Porque comemos frutas! ¿Comemos frutas? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Yo me estoy comiendo una pala! ¿Una pala? ¡Una pala! ¡Sí, vino el oso mayor! ¡Me mató el oso mayor! ¡No puedo! ¡No, hermanita! ¡Hermanita, me vino de sorpresa! ¡No puede ser! ¿Dónde sales para ayudarte, hermanita? ¡Y que nadie te come y estar cerca tuya! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy, hermanita! ¡Persigue el oso mayor, hermanita! ¡Tienes que correr! ¡Corre, corre! ¡El chico no debe correr, pero hay otro oso! ¡Suelta el mío, hermanita! ¡Ay, coge, perdí el oso! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se persiguen entre ellos! ¡Yo corro, yo corro, sí! ¡No, mira, que están muy cerca! ¡Están muy cerca, hermanita! ¡No, hermanita, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Perfecto, perfecto! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ahora tengo que correr! ¡No me iré atrás! ¡No me iré atrás! ¡Es que son muy grandes, hermanita! ¡No me van a comer, hermanita! ¡Dímelo, es que no! ¡No coman a mi hermanita! ¡No, déjalo, déjalo! ¡No, hermanita! ¡Se comieron entre ellos, ah! ¡Y si se han comido entre ellos y el mayor ahora es más mayor! ¡Sí! ¿Y cómo que más mayor? ¡Más mayor! ¿Cómo que, hermanita, eso no se dice? ¡Más mayor! ¡Hermanita, eso no se dice! ¡Herman, ¿cómo? ¡Hermanita, me sigue persiguiendo! ¡No quiero que me persigues! ¡Ya creo que sí te está persiguiendo! ¡No, se fue para otro lado, hermanita! ¡No, se fue para otro lado! ¡Se fue para otro lado! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Eso, tú quédate conmigo! ¡No, sigue en la vuelta! ¡No, está comiendo, sigue comiendo! ¡No, no, no, está comiendo! ¡No, hermanita! ¡No me cuides! ¡No parece! ¡Ay, no puede, hermanita! ¡No puede, hermanita! ¡Me diste una patota! ¡Ay, es gigante en toda la casa! ¡Hermanita, tenés que tener mucho cuidado! ¡No te puedes atravesar delante mío! ¡Hazes mucha travesura, hermanita! ¡No peor, hermanita! ¡No me di cuenta! ¡Pero por qué tanta travesura! ¡Porque, me quedo a estar a tu lado y no me doy cuenta que en este juego podemos matarnos! ¡No, no, no! ¡Me pesigue, me pesigue! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre! ¡Está muy lagueado! ¡Es que está muy lagueado! ¡Hermanita! ¡Se va con el otro! ¡No te vayas con el otro! ¡Le vas a dar de comer al otro! ¡No le des de comer al otro! ¡Está muy lagueado ese oso! ¡Está muy lagueado! ¡Es un oso lagueado! ¡No, no quiero que se venga hacia mí! ¡No, el otro viene hacia mí! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero! ¡No puede ser! ¡No viene mucho! ¡Ahí viene demasiado! ¡Está muy rodeada! ¡Me voy, me voy! ¡Vente para el otro lado! ¡Retrocede, retrocede! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Uf! ¡Ok! ¡Este, este es el jueguitito! ¡Vaya, venga! ¡Lo coge, lo coge, lo coge, lo coge! ¡Sí, me lo coge! ¡Están viniendo los grandes! ¡Corre, hermanita, corre! ¡Corre, hermanita! ¡Que ese no te puedo defender! ¡Que ese no te puedo defender! ¡No, eso no! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡No fue en sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a seguir! ¡Bien! ¡Los del frente te los puedes comer! ¡Ok, pero a ver cómo está cocina, piñero! ¡Ahí está la gallina! ¡Uy, a estos me los puedo comer a los dos! ¡Me los como! ¡Nyami, nyami! ¡Armarita, no! ¡Cuidado! ¡Ay, con cuidado! Quería hacerle un bloqueo. Que no se escape. ¡No me deja comerlo! ¡Es muy rápido! ¡Bloquéalo, bloquealo! ¡Pero si acercas de otro! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡El siguiente, el siguiente, el siguiente! ¡Ahora sí, bloquealo, bloquealo! ¡Bloquea! ¡No, este me come, me come si lo bloqueo! ¡Este me come si lo bloqueo! ¡Ay, entonces no lo bloquees! ¡No lo bloquees! ¡No lo bloquees! Yo voy, yo voy. Si agarro esa velocidad... No, va a agarrar la velocidad. No, va a agarrar la velocidad. No, la agarré yo. ¡La agarré yo! ¡Listo! ¡Me lo como! ¡Listo! ¡Me lo tomé el ojo! ¡Sí! ¡Muy bien, hermanita! ¡Sí! ¡Estás muy bien! Pero no tan poderosa como lo está el más poderoso de este ser. En el primer puesto. ¡Chan, chan, chan! ¡Cuidado! ¡Muy poderoso! No te quedes tan cerca, ¿ok? No me quedes tan cerca. ¡Muy bien, chan, chan! ¡Muy bien, chan, chan! ¡Muy bien, chan! No, pero déjame comidito, si no te voy a poder defender. ¡Ah, pero ya me da un ojito chiquitito! ¡No! ¡La vi cómo acabaste con chumilla! ¡Eso es chiquitito! ¿Y por qué es un ojito chiquitito lo acabaste? ¡Sí, eh! ¡Eso es muy increíble! ¡Ah, son muy increíble! ¡Pero más increíble! ¡Lodo, lo que estoy comiendo, hijita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! Los ojos están allá allí, Valbuna. Mira, ¿se puede ir para acá abajo o no? ¡Qué miedo! ¡No quiero ir por ahí! No, 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 no. Creo que ya estás muy grande para irte para allá abajo. ¿Tú crees? ¿Pero por qué no puedo subir acá? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? No, no. Pero, te subiste. ¡Esto es lo sopoderoso! ¡Esto es lo sopoderoso! ¡Sí, lo sopoderoso! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Eso es lo que va conmigo! ¡Corre, corre, corre! En cualquier momento van a venir a por mí. ¡Ay, bien! ¡No, no puede ser! ¡Está venido a por mí! ¡No! ¡Sí, viene por ti, hermanita! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡No lo voy a poner! ¡Viene por ti! ¡Viene por ti! ¡Hermanita, viene por mí! ¡No, hermanita! ¡Hermanita! ¡Ya ha sido un sacrificio! ¡Hermanita, se terminó! ¡No, pero no puede ser! ¡Hermanita, ayúse! ¡Soy más grande! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Sigue siendo más grande, hermanita! ¿Cómo te explico? ¡No importa! ¡Hay casi de sacrificio en la vida! ¡Hermanita! ¡Ponte a frente de él! ¡Ponte a frente de él! ¡Estoy yendo! ¡No! ¡Ponte a frente de él! ¡Soy de lo más grande a él! ¡No, hermanita! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo, hermanita! ¡Aguanta! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Corre hasta que se canse de correr! ¡Eso estoy intentando! ¡Eso estoy intentando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso! ¡Tengo uno acá que es el que está bajo mío! ¡Y tengo que comerlo para hacerme más grande! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Él quiere acabar conmigo! ¡Porque sabe que se acaba conmigo! ¡Tiene la posibilidad de ser el su rey supremo! ¡El rey supremo está arriba! ¡El rey supremo está arriba! ¡Repito! ¡El rey supremo está arriba! ¿Está arriba? ¡Está bajando! ¡El rey supremo está bajando! ¡No puede ser! ¡Este se me acaba! ¡Este se está persiguiendo! ¡Este se está persiguiendo, hermanito! ¡No, no! ¡Fuera frente mío! ¡No sé! ¡Aquí es mi hijo! ¡Eso, hermanito! ¡Eso, hermanito! ¡Dale, bingo! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a conseguirte más comida, hermanita! ¡No te preocupes! ¡Voy a conseguirte más comida para que seas más grande! ¡Vamos, hermanito, bingo! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Este no quiere dejar de escamparse! ¡No quiere, no quiere! ¡No, va a agarrar otra velocidad! ¡No puede ser! ¡No deja de agarrar velocidades! ¡No puede ser! ¡Se hizo muy grande! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser ser más grande! ¡Sacrificio! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Hay que seguir, hay que seguir! ¡Tengo que mantenerte muy grande! ¡Porque si no pueden pasar cosas muy malas! ¡No pueden pasar cosas muy malas, ¿verdad? ¡Ese me lo tengo que comer! ¡Ese me lo tengo que comer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven hacia aquí! ¡Ven hacia mí! ¡No puede ser! ¡El otro está subiendo! ¡No puede ser! ¡Lo perdí de vista! ¡No puedo ir hacia él! ¡¿Qué voy a hacer, hermanita?! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermanita? ¡Oye, arriba con el Oso Supremo! ¿Dónde estás, hermanita? ¿El Oso Supremo? Sí, estoy con el Oso Supremo Es muy increíble ¿Estás en el puente, hermanita? No, ese es otro ¡Sí, el Oso Supremo! No, 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 estoy en una esquina, hermanita En una esquina comiendo aún mucho Porque el rey quiere venir todo el rato hacia mí Hermanita ¡El rey no me deja en paz, hermanita! No me deja en paz El rey del Oso Supremo sabe que con un chido Se hace un festín Sí, 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 come, come a mí ¡Hay problemas, hermanita! ¡Tienes que venir rápido! ¡Rápido! No te veo, no te veo Veo a un Oso Volando Pero no te veo aquí ¡Empira el Oso Jefe! ¡Ahí con él! ¿Estás con el Jefe? Sí, sí, hermanita Estoy corriendo Estoy corriendo Voy a buscarte, voy a buscarte Tratando de escapar Tratando de escapar Y no puedo, no puedo Vamos, vamos Tú corre, tú corre, tú corre Estoy, veo al Jefe Estoy cerca de tuya, hermanita ¿Estás cerca mío? ¿Estás cerca del Jefe? Estoy cerca tuyo Bueno, no Ya me fui del Jefe No, sigue viniendo hacia mí ¿Por qué quiere venir tanto hacia mí? ¡Viene, viene, viene! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo! ¡No, no, no, no! Estoy haciendo, estoy haciendo A este lo tengo que atrapar A este lo tengo que atrapar Hace rato se trata de atrapar Mamá, hermanita, tú puedes No quieres ser atrapada Voy a intentar, hermanita Por cierto, dejen sus leyes Que iba a ser para más mío como estos Uy Mamá, hermanita El Jefe Supremo está atrás mío Estamos literalmente uno atrás del otro Corre, hermanita, corre, corre Que el Jefe está haciendo Estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo Corre, corre Porque si atrapo a este, puedo tener posibilidad de algo Pero no quiere venir hacia mí Se está yendo todo ¡Qué ejercicio! ¡Pues a frente a eso, hermanita! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, lo lo conseguiste, hermanita! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Sí, pero ahora con más ganas va a venir el otro, hermanita Con más ganas va a venir el otro Más deliciosa, no puede ser No, 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 no Necesito comer más para pasarlo todo Y él tiene el doble que yo Tiene el doble, no puede ser, hermanita Tenemos que seguir preparándonos Vamos a seguir preparando todos los sacrificios Sí, sí, sí Aparte de tu sacrificio Necesito más sacrificios de otras personas Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá ya lo vi al Jefe Supremo por otro lado ¡Vamos! El Jefe Supremo no puede ser El Jefe Supremo Sí Yo sigo corriendo ¿Cómo si no me sigo? Sí, sí Sí, porque el Jefe no me deja Te prometo Hermanita Bingo Que no me deja de seguir El Jefe Supremo Te tiene miedo, hermanita Tiene miedo Sabes que soy su contrincante Su contrincante Exactamente No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sacrificio Sacrificio Sacrificio, vamos Eso te hizo crecer mucho, vamos Vamos, vamos Hay que seguir, hay que seguir Está cerca mío Está cerca mío Lo tengo cerca Uy, ya está Escúchame Hermanita No sé cuánto más vayamos a durar No tengo ni idea Pero deberían dejar su like y suscribirse ¿No crees? Para estos momentos más épicos Para ver si en la otra Vamos al lugar VIP Y nos equipamos muchísimo más Y vamos a contraatacarlos Mira, ¡Sacrificio! 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 Pobre mi hermanita Bingo Tan bonita Todo el rato sacrificio Vente aquí hermanita Vente aquí ¡No deja de seguirme! No hermanita No deja de seguirme No deja de seguirme Tienes que aguantar Ahora sí está cerca Hermanita No hermanita Estoy yendo Estoy yendo Ay, tengo que irme Tengo que irme No me va a agarrar hermanita Corro, corro, corro Ay hermanita Aguanta, resiste Pero estoy viendo cómo te persigue ¿Quieres comerme sí o sí? Lo tengo que dejar Tengo ahorita un escudo ¡Momentáneo! Uy, eso me sirve Esto me sirve ¡Sí! Corro, corro, corro Corro, corro, corro Corro, corro, corro Mira, este de aquí Este de aquí me lo tengo que comer Me lo tengo que comer Ay, ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Vámonos! ¡Déjame comerte! Ese tiene que ser el sacrificio ¡Déjame comerte! Él no quiere que lo coma No quiere que lo coma No puede ser Vamos a subir acá Sube, 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 hermanita Sube, sube, sube Vamos, vamos, vamos Sí, sí No se superemos atrás Sí, él, él, él No deja de seguirme Porque quieren atraparme Y mira, y se cae a propósito ¡Se lo come el jefe! No Se lo come No puede ser No, lo va a comer el jefe ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! No puede ser El jefe fue hacia él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué? Mira, te veo caminando, hermanita Te vi caminando, hermanita ¡Qué bonita! Ay, muy chiquitita Muy chiquitita ¡Vamos! ¡Me tiré! ¡No te vayas! ¡No! No, no, deja De tratar de escapar Pero yo lo quiero a mí A mí No sé por qué se escapa tanto Uy, Dios mío Otra vez Otra vez Está subiendo las escaleras Este oso de aquí No me deja comerlo Tengo que comerlo Para poder hacer algo ¡Ay, lo persigue el supremo! ¡Lo persigue el supremo! ¡Sí! ¡Lo persigue el supremo! ¡Sí, hermanita! ¡Ayuda! Oye, hay otro ahí Que también está súper grande Vamos, vamos, vamos Vamos, hermanita Mándame todas sus vibras Vamos, tú puedes Tú puedes Tú estás donde duro Y también a mí me está persiguiendo Una, hermanita Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Te está persiguiendo Alguien te comió No, no, no Me están persiguiendo No quiere escapar Se quiere escapar todo el rato Me está haciendo lo mismo No puede ser Hermanita ¿Cómo voy a hacer Para atraparlo? No sé Cómo podemos hacer Mi hermanita Hay que ponerle Alguna trampa ¿Y cómo le pondríamos Una trampa? Una trampa de uso ¿Se puede poner Una trampa de uso? No Es un invento De la sociedad Ah, bueno Esa es mucha trampa De tu parte No se ve Mucha trampa De tu parte Esa es mucha Tampa de tu parte No sé Supremo si quiere Comer a la otra O no Está viniendo A mucha Tampa de tu parte Demasiada Parte de tu parte A super Trampa De tu parte De tu trampa A demasiada Parte de tu trampa A demasiada ¡Ay, qué trampa! Mira quién es El jefe Supremo El jefe Supremo Sacrificio Supremo Ahora quiero Que se atreva a venir El que me estaba Siguiendo Todo el rato Vamos a ver Si te va a gustar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sígalo Vamos Vamos Ahora sí Ahora corre ¿Verdad? Ahora corres Ven aquí Ahora yo Soy el jefe Supremo Soy la mejor jefa Del mundo mundialístico Ahora sí A por todos A por todos Se cambió al otro No puede ser Ese era mío ¿Por qué se quedó? No puede ser Le regalaron De la comida Eso no está Nada Ven No puede ser No puede ser Tengo que acercarme A él Mamá Y mamá Y mamá Está muy lejos Sí Ahí se me lo como Bien Me comió uno Uf Pero sigo siendo Más grande que él todavía Pero se aleja cada vez más Hermanita Míralo Míralo No Te como a ti Ahí está Vamos hermanita ¿Qué pasa Supremo? Yo soy La jefa Suprema Y me tengo que Agarrar a este ¡Ah! Está muy cerca Hermanita Mamá Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ay Digo que se puede No puede ser Hermanita No le regalamos ¡Sí! Lo logramos Al fin Al fin Después de tantos tiempos No puede ser Hermanita Al fin Al fin Hermanita No vamos Somos los Las jefas supremas Del mundo mundialístico Hermanita ¿Cómo hago Para que me Como es a mí? No No se puede Hermanita Quiero que seas La jefa Suprema También No se puede Hermanita No se puede ¿Cómo te ¿Cómo te doy? No 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 se puede ¿No se puede? No se puede Hermanita Porque tú eres La elegida Para ser La jefa Suprema ¿Alegida para ser La jefa Suprema? Exactamente Eso es muy Increíble ¿Dónde están Todos para Comerlos? Otra vez Están del otro lado ¿De dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Persiguiéndote Ay Ven aquí Hermanita Pero bueno Vamos a terminar El video del día Chicos Si les ha gustado Que fluice A la jefa Suprema De los osos Dejen su like Y suscríbanse Para más videos Como es No, no te acerques a mi hermanita 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 Aléjese Veo ahora sí Yo soy mi protectora Soy hermanita Y también te come lona Adiós Soy hermanita Venga Dejen su like Y suscríbanse Adiós Si